Hola amigos, bienvenidos a una nueva nota para Doysolier. Mi nombre es Magnel, estamos en Córdoba, Argentina, para traerles todas las imágenes y el video de Operación Sierra Extrema 5. Esperemos que lo disfruten y como dice siempre Juan Martín en El Software View Argentina, juegue limpio. Hola, soy Juan Martín, bienvenido a un nuevo video para El Software View Argentina. Estamos acá en Córdoba con más de 400 jugadores para jugar en Sierra Extrema 2017. Y no se pierdan los pormenores acá en nuestros canales amigos, junto con todos los asistentes a este gran evento. Vamos, acompáñennos. Vamos, vamos, voy a dar esta breve camina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Volveremos! ¡Gracias por ver! 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 este vídeo no olviden suscribirse al canal de Redspot también al canal de Airsoft Review Argentina que no se lo olvide y por supuesto regalarnos un like en primera instancia vamos a explicar el resultado de la partida, Diego va a explicar el resultado y después vamos a llamar a los dos comandantes para enseñarles sus premios bueno, vamos a hacer rápido, había 35 misiones, en realidad había 35 puntos de misiones y había alrededor de 45 misiones combinadas, algunas con punto, punto, otras no los resultados el bando ISIS cumplió 3 misiones chequeadas por el código el bando ruso 6 misiones chequeadas llegamos al final de operación sierra extrema 5, un gran juego difícil y vamos a tener muchísimo material más en fotografía que van a estar en las dos páginas así que con Toro y con McNeil de Toy Soldiers cada uno se dirá lo suyo, Toro si por supuesto me tocó cubrir un poco lo que fue el bando de ISIS hubo harto cerro que recorrer pero material hay muchísimo y vamos a compartir bastantes fotos para todos bueno, a mí me tocó cubrir el banco ruso, mucha adrenalina, mucho subir cerro, bajar cerro, buscar objetivos estuvimos ahí al lado de los jugadores, así que estaban sorprendidos que los periodistas diéramos el ancho y todo el material, video y fotográfico, va a estar disponible en las dos páginas compartidos como siempre, transversalmente y abierto a todos ustedes para que puedan disfrutar de aquellos que no vinieron de la experiencia que se perdieron y aquellos que sí vinieron recordar y remembrar los momentos tan inolvidables fueron 20 horas de juego muy intenso y lo cual lo pasamos realmente increíble de hecho la presión social ya está ahí moviéndose para una sexta edición del cierre extrema 6 vamos Franky, vamos Franky, sexta queremos a Franky por la sexta así que como decimos siempre juega limpio chau 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 chau